La balanza comercial es un registro de importaciones y exportaciones de un país en un determinado periodo. Las importaciones son las compras de un país de productos extranjeros, mientras que las exportaciones son las ventas realizadas a otros países. El saldo de la balanza comercial es la diferencia del total de las exportaciones y el total de las importaciones que se manejan en el país. La balanza comercial se puede expresar de dos maneras. Positiva, cuando se exporta mayor cantidad de bienes y servicios de los que se importan, lo cual se denomina superávit comercial, o negativa cuando el valor de las exportaciones es menor que el de las importaciones, lo que se conoce como déficit comercial. Entre los factores que podrían influir en las exportaciones y las importaciones netas de un país se encuentran los gustos de los consumidores por los bienes interiores y por los extranjeros, los precios de los bienes en el interior y en el extranjero, los tipos de cambio a los que los individuos pueden utilizar la moneda nacional para comprar monedas extranjeras, la renta de los consumidores interiores y de los extranjeros, el coste de transportar bienes de un país a otro y la política del gobierno con respecto al comercio internacional.